Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Pokémon TCG Pocket, el juego de Pokémon de cartas para móviles. Hoy os traigo cómo conseguir y cómo gestionar el pase premium de manera gratuita, 14 días, pero con eso podremos conseguir lo de Mewtwo, la monedita, el fondo, el cubre cartas, un sobre extra cada día durante 14 días... Bueno, más que 14, quizás son 13, ahora os lo explicaré, pero bueno, si vamos aquí a misiones, podemos ver que al final de todo tenemos las misiones premium, donde nos van a ir dando ciertos tickets, por iniciar sesión, conseguir 11 cartas, si os fijáis, yo lo tengo ya a tope, ya que he estado jugando y grabando vídeos, consigue 77 cartas, vamos bajando, usa lecciones mágicas por 12 veces, son misiones bastante sencillas y nos van dando relojes de tiempo, y tickets, con estos tickets podremos comprar por lo que vemos arriba, con las misiones premium podemos comprar la moneda de Mewtwo, el tapete de Mewtwo, el cubre cartas, pero bueno, para más podemos ir a la tienda, y os lo enseño porque también podemos conseguir la carta de Pikachu especial, que está muy bonita, solo la podemos conseguir de esta manera de momento, luego, pues bueno, las cositas de Mewtwo, el tapete está increíble, o sea, es muy bonito, pero bueno, ¿cómo podemos conseguir el premium? pues básicamente el juego ya nos lo explica desde aquí, que lo podemos conseguir dos semanas de manera gratuita, pero hay ciertos requisitos para que luego no nos cobren, ¿vale? puedes abrir un sobre más al día, que eso está bien, tres sobrecitos mejor que dos, puedes afrontar misiones premium, cosa que les acabo de enseñar y ya las tengo todas, y luego, primeras dos semanas sin coste, si le damos a suscribirnos, salen un par de cosas, que si te suscribes te costará 10 euros, y antes de suscribirte bla bla bla, que le hagas el texto, contrato, o sea, hay que cancelarlo 24 horas antes, entonces, supuestamente nos llegará una alerta dos días antes al móvil, para que no, si queremos suscribirnos, si queremos renovarnos o no, si no, automáticamente cada mes se irá renovando, o sea, si lo cancelas menos de 24 horas, te lo van a cobrar un mes, así que tener muy en cuenta esos pequeños detalles, porque si no, básicamente os van a cobrar, nos dan sobre la prueba sin coste, pues que la primera vez que lo compremos el pase premium, 14 días, bla bla bla, las renovaciones automáticas, que es lo que os he dicho, 24 horas antes tenemos que hacer la anulación, bastante importante, las ventajas, pues lo mismo que os he dicho, abrir el sobre, indicador de energía de sobre, capacidad máxima que puedes alcanzar la energía de sobre añadida, bueno, varias cositas, ventajas 2, misiones premium, básicamente todo esto es lo que ya os he contado al principio, y luego dice, para usuarios de Android, si ya has usado tu cuenta de Google para un periodo de prueba, no podrás disfrutar de los 14 días de prueba, yo en mi caso, pues no lo he hecho, el botón de comprar, le damos a comprar, que pone 10 euros, y aquí ahora borraré algunos datos, porque en principio pone, empieza hoy la prueba de dos semanas, y el 22 de noviembre me cobrarían 10 euros, obviamente yo me voy a poner una alarma en el móvil, para que no me cobren nada, porque no quiero invertir dinero, al menos de momento en el juego, obviamente si os suscribís y dejáis un like, y me apoyáis mucho el contenido de Pokémon TCG, quien sabe en un futuro, pero bueno, en principio nos pide como una tarjeta de crédito, para cuando lo vaya a hacer, la renovación automática, pero bueno, con cancelarla, antes de los 14 días, 13 días mejor, porque son 24 horas antes, pues eso, como veis, te enviaremos un recordatorio, dos días antes de que finalice el periodo de prueba, yo no me fío, así que yo prefiero ponerme una alerta en el móvil, en el calendario, que me salte la alerta dos días antes, se cancela, y fuera, ¿qué puedo perder? ¿un sobre? Pues mira, mejor que 10 euros, pierdo un sobre, perfecto, pues ya una vez, ya nos hemos suscrito, ya tenemos lo de los 14 días de prueba, pone compra finalizada, y nos sale el ticket aquí con el Delivir, y con el Pikachu, aceptamos, y ya tenemos desbloqueado el pase premium, se nos reiniciará el juego, como estáis viendo en pantalla, y cuando entremos, lo tendremos todo desbloqueado, las misiones, el sobre este, de hecho vamos a abrirlo directamente, ya sabéis que en el último vídeo, estoy abriendo vídeo, o sea, estoy abriendo, tengo dos sobres extras, por algún motivo, tengo dos sobres extras, así que voy a abrir, lo, un sobre de Mewtwo, más que nada, porque no tengo la carta de Mewtwo X, y, todos mis gente, que conozco, la tienen, y a mí, no hay manera de que me salga, también os he comentado, el truquito este del sobre, yo también lo voy haciendo, pero me he encontrado, algún, de esto, con doble sobre, doblado, uno más que otro, y me he encontrado que, no ha habido ningún sobre doblado, entonces, yo estoy ahí, que casi casi estoy con escuadra y calcabón, veis, este está como un pelín doblado, pero no llega a estar doblado, por si acaso, lo dejo así, y hay que mirarlos todos, puede que no haya ningún sobre doblado, también os lo digo, o que visualmente, no, no se aprecie, la doblez, así que, por este caso, voy a tener que abrir este, que me, porque, porque me lo ha parecido, sin más, ¿hay algo? Pues no hay nada, así que bueno, es uno de los sobres gratis, bueno, gratis del pase premium, pero bueno, eso que nos llevamos, y ahora vamos, al, top, esto bueno, sobres gratis, pues nunca está de más, de hecho, ya se está reseteando arriba, 24 horas, son dos sobres al día, por lo que parece, pero lo importante, lo que tenemos aquí, son las misiones, a ver, aquí no, salimos, salimos, vamos a ir a misiones, y a reclamar, todas las misiones premium, para que nos den, todos los tickets, ¿veis? no tengo ninguna, vale, durará 22 días, así que aún estáis a tiempo de hacerlo, completará todas, y que me den absolutamente, todos los tickets, los relojes de arena, y todo, perfecto, nos hemos llevado, un montón de recompensas, de hecho, está tardando el juego en cargar, de la cantidad de recompensas, que me acabo de llevar, se ha quedado medio, bug, pero bueno, vamos a ir, a ver si podemos salir, vale, ha tardado, un poquito, más de lo que yo pensaba, en dármelo, pero bueno, guay, aquí también en el evento, me sabe que tengo alguna cosita, pero ya sabéis que hay varios eventos, tenéis otro vídeo, del evento de Miao, y el futuro evento, de Venusur, o Bulbasur y Magnemite, y ahora, la tienda, importante, ahora que tenemos todos estos tickets, la final de todo, especiales, emblemas, ¿dónde está? tienda limitada, tienda, blablabla, poge de lingotes, la premium, tenemos 31 tickets para gastar, obviamente, la carta de Pikachu, nos la llevamos, que nos irá muy bien contra Lapras, ya sabéis, que tenemos el evento de Lapras activado, un Pikachu, bienvenido, una nueva carta, Full Art, súper bonita, solo la podemos conseguir, de esta manera, imagino que luego, en un futuro, se podrán conseguir, más cartas de este tipo, pero bueno, la primera nos la llevamos, y obviamente, aquí, cositas de, de Mewtwo, las fundas, me las voy a comprar, sí o sí, porque me encanta, y no lo sé, el fondo, seguro que no, la portada, tampoco creo, la moneda, veremos, y el tapete, veremos, recordar que esto caduca, en 53 días, y el pase premium, o cositas así, en 28, que significa, que en un futuro, van a cambiar las cosas, aquí por ejemplo, 115 lingotes, tenemos la moneda, 45 tenemos esto, de la tipa esta, que no me acuerdo, ni como se llama, la Erika, entonces, creo que me voy a guardar, alguna de las monedas, del premium, para el siguiente, diferente que pongan, a lo mejor la moneda, me la compro, ya veré, pero, quizás me guardo, algunos tickets, para el siguiente, a la funda, o el siguiente plano, el tapete, o algo, pues ya tener, algunas de las monedas, acumuladas, para poder comprar, importante, pues eso, ir abriendo los, los sobres, hoy, no me está, no me está sentando bien, abrir sobres de, de Mewtwo, así que quizás, me abro, algún otro, es que de aquí de fuego, he abierto mucho, voy a abrir un Pikachu, para acabar, el vídeo, y os vuelvo a recordar, que os suscribáis, y dejéis un like, comentarme, qué opináis del vídeo, y del contenido, echar un ojo, al vídeo de Meowth, porque vienen cositas, como el futuro evento, de Bulbasaur, y, intentaré traer, más contenido, avanzado, de, de futuros eventos, he encontrado una fuente, así que a lo mejor, puedo ir trayendo novedades, diferentes, diferentes, y parece que no va a haber, ningún sobre doblado, estoy teniendo un poquito, de mala suerte, en los vídeos, el otro día, acabo de grabar, abro un sobre, un Articuno X, y, maravilloso, podría haberme caído, mientras estaba grabando, para que lo vayan, luego del evento de cartas, solo me falta Clefairy, por sacar, el de Lapras, así que nada mal, Lapras ya la tengo, solo tengo una, a ver, este está un poco torcido, puede ser, lo voy a dejar así, bueno, ya estoy aquí, lo abro, no me va a salir nada, en este vídeo, por desgracia, pero bueno, es lo que hay, nada, todo normal, pues nada, ¿alguna nueva? sí, el Sidra, pues ya está, pues nada gente, lo voy dejando, por aquí, esta es la manera, de tener el pase premium, gratis, 14 días, estas son sus recompensas, y la recomendación, no esperéis, al último día, os van a cobrar, lo van a cobrar, sí o sí, o sea, es Nintendo, cese y desista, o sea, os lo van a cobrar, y poquito más, lo voy dejando por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, suscribiros, y dejar un like, chao. y, 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 Gracias por ver el video.